hola que tal estamos aquí en nico en un hotel aquí en nico hoy es un día festivo así que venimos a pasarnos un día una noche aquí en este lugar es el lobby del hotel tenemos la llave vamos abriendo la puerta y está oscuro parece que tenemos que insertar la tarjeta aquí en este aparato para que se puedan prender los luces y abracadabra se aprendieron tenemos nuestro refrigerador muy bien y tenemos nuestro cuarto tatami aquí es donde vamos a comer y también vamos a dormir donde vamos a poner los futones para dormir más al rato y no está nada mal el cuarto está un poco pequeño bueno para japón este cuarto es mediano y vamos a abrir la ventana para poder ir al balcón está y vean los colores de las hojas de los árboles ya pasó la temporada en que los los colores de las hojas cambien a amarillo rojo verde muchos tonos de color rojo se alcanza apreciar más o menos ahí arriba y está haciendo bastante frío aquí y afuera así que vamos para adentro mejor aquí nos están haciendo los las camas los futones se movió la mesa para poder este poner los futones este es el tatami y parece que es hecho de paja si es hecho de paja y nos están ayudando a hacer las camas a los futones nos están mostrando cómo hacerlo se cubren con estas cobijas y se ve bastante confortable y esa es la yucata tenemos nuestras sandalias y más al rato vamos a ir al onsen a tomarnos un baño en el onsen y estos son los futones ya quedaron así se ve bastante confortable déjenme mostrarles mi yucata ese es el mío es mi yucata que voy a vestir para ir al onsen y este es mi cinto ahorita voy para el onsen desafortunadamente no puedo grabar porque es un baño público y bueno para comer me traje unas papas fritas son como rufles y también compré este unas palomitas para estar y también compré cerveza déjenme mostrarles aquí está mi cerveza compré una asahi me costó trescientos yenes que son como tres dólares un poco cara y también compré agua es como agua dulce o algo así está esta buena y déjenme mostrarles también el baño aquí latina la regadera aquí uno se sienta y se echa jicarazos como se dice en otros muchos lugares y eso es latina y bueno vamos a tomarnos un baño antes de entrar a latina tenemos que según se tiene que bañar y una vez que te hagas bañado te metes a latina ya es hora de irnos a dormir ya me tomé la cerveza me comí las botanas así que ha llegado la hora de irse a dormir y vamos a abrir aquí esto sin hacer mucho ruido vamos a entrar ha sido un día bastante largo así que estoy cansado y necesito descansar dormir bastante cómodo el futón hasta eso así que vamos a cerrar la puerta se me hace que estoy cerrando la que no es tengo que cerrarla del lado derecho bueno muchas gracias a todos por seguir viendo es hora de irse a dormir cuídense que pasen buenas noches hasta luego